Bueno estamos acá nuevamente en el hogar de, bueno en la vecindad de la familia. ¿Qué apellido son ustedes? García. En la vecindad de la familia García. La vecindad del Chavo. Dicen el Chavo, pero es la familia García. No es la del Chavo. Así que estamos acá porque, bueno nos lo pidieron venir y es por eso que estamos acá. Queremos ahí agradecerles a todos por el apoyo que les están brindando a ellos. Aunque aquí cada vez que nos ven, ahorita que nos vienen, nos quieren sacar la verdad. ¿A quién le voy a dar yo? Regalo. Doña Alma tiene una gran duda. ¿Quién le va a dar a ella? ¿Y eso es secreto Alevis? Es muy secreto. No vive tranquilo uno. No, eso era un secreto, pero nosotros ya dijimos y ustedes nos engañaron porque no nos... No, pero nosotros no prometimos nada. Es que miren pues. Ellas aquí dicen que como se tienen una gran confianza, ellas todas saben. ¿Tú sabes? Sí, todas. O sea que tú sabes a quién le voy a dar, a Evelyn, a quién le voy a dar, todo. Pero don Esteñado no sabe a quién le voy a dar las dos. Bien, nos dicen que ya todos saben. Bien, pero no puedo decir porque nos dicen, fíjame y después no nos dicen. Me mintió entonces. Me dice que no lo sabía. Ajá, y nos quieren que nosotros les digamos, pero... Les vamos a decir, pero el mero día. El mero día ya no se vale porque ya todos nos vamos a ver qué tocó acá. Bueno, va a estar bonito. Creo que va a ser el primer convivio navideño que estaremos realizando acá en este hogar. El otro año solo Dios sabe dónde, verdad, porque así es la vida. El año pasado estuvimos en unos hogares. Este año vamos a estar acá, el otro año no sabemos dónde. Sé que el año pasado no vinieron aquí. Ajá, y el año antepasado pues tampoco fue aquí, fue allá en nuestra aldea. Y queremos, verdad, pasarla bien, tener un momento muy bonito y compartir acá un recuerdo que nunca se nos va a olvidar. Sí. Así que Doris, ¿cómo te sientes? Bien, alegre. Alegre. De veras, ahorita que miro a Doris, quiero chequearle su diente. Me dijo, May, te cuento que le arreglaron el diente a Doris. Y yo le digo... Y yo le digo... Él me había dado cuenta, le dije. Ya, el mismo día, por la tarde, pusimos una vez. Pero el mismo día le pusieron el relleno. Sí, como muchacho, se le limpió todos los dientes y me limpió. Él se dijo que sí se podía el relleno. Bueno, la otra vez yo me hice unos rellenos de una muela, pero primero me limpiaron. Y luego me pusieron una pasta. Y me dijeron... No me acuerdo cuántos días después me dijeron que llegara. Y cuando fui, me volvieron a pulir esa pasta porque esa pasta se pega. Es como flúor, creo que le llaman a eso. Y de ahí me pusieron ya él. Muy bien. Ajá, pero yo pensaba que igual iba a ser contigo. Pero fue el mismo día. Sí, el mismo día se vencieron. Dijo el dentista que... Yo le miraba que se podía arreglar de una vez. Ajá, no, porque así había dicho primero que le tenía que dejar una pasta. Y a la semana vi con alguien que yo quería ver. Pero de ahí se lo hizo. Ah, o sea que iba a ser lo mismo como yo dije. Ajá, sí, él así nos explicó. Y de ahí le dijo que se podía de una vez. Sí, yo creo que de una vez. Ah, pues qué bueno. Sí, muchas gracias a la hermana que... Que mandó el dinero de él. Pues yo no sé. ¿Tú sabes? No, el cuaderno también. No se acuerda. Ay, por Dios. ¿Dónde trae el cuaderno? ¿Lo perdiste? Sí, está el cuaderno. No es que a uno se le olvida. Mira que yo padezco bastante del olvido. Mira que yo a veces digo, voy a mandar a hacer tal cosa. Y fíjense que a mí se me olvida. Y después, segundo, ya mandé. Después empiezo a decirle a ella que por qué no lo ha hecho. Mamá, usted no me dice. Pero ya es como fuera del gasto mental. Digo yo, porque solo lo pienso. No lo hago. Y según yo, ya lo hice. Sí, pues. Ah. No, pero está fregado. Así va porque... ¿Qué tal viene a regañar? Y tal vez no lo dejó dicho. Y a veces dice, mamá, pues usted no me dijo. Me quedo pensando, mamá, disculpame. Pues nena, le digo si no te dije. Pero anda celo. Porque todavía lo pensé. Pero me pasa varias veces. Ah, entonces le digo. Ay, ya es. Ya es. Me da de la mente. Ya está de la edad. Es cierto. Es cierto. Bueno. Eh... Quiero comentarle, doña Alma, que... Venimos hoy acá porque... Ya. Fue Marcela Cruz. Bueno. Saluda y dile algo a la hermana Marcela Cruz. Pues bendiciones. Pues bendiciones. Conocé hermana Marcela Cruz. Y muchísimas gracias. Porque, pues gracias a usted, pues me pudo componer mi diente. Y muchísimas gracias. Y que Dios la bendiga siempre. Así que, hermana Marcela, este es un regalo de navidad que usted le dio a Doris. Porque... Imagínese, la dentadura es como... Es como... Es lo que a cada rato mostramos, pues. Sí, sí. Y si está maltratada, pues todo el mundo lo va a ver. Y si está bien bonito, pues de igual manera, está más con ganas. Ríe uno, ah. Sí, es cierto. O sea, ya no se reía la pobrecita porque le daba bien cuenta. Así es que... Pero ahorita, sí. Bendiciones a su vida, hermana Marcela. Señor de rame, bendiciones. Muchas gracias por el regalo que le dio a Doris. Le agradezco con todo mi corazón. Ahora ella ya se puede reír duro porque ya no tiene malos de dientes. Don Juan de Dios, un milagro. Estaba durmiendo. Ah, se echó su sueño. Sí. Su sueño, hombre. Ah, es que esta hora va. ¡Ja! Calorón que pega ahí. Cuando iba pasando y él, como que llegando venía, ¿no? No, ya había venido. Ah. Ya había venido. ¿A qué horas viene usted de traer sus ojos? ¿Cómo era su horario? Mire, legalmente a las 10. Ah, bueno. Sí, a las 10. Sí. Qué bueno que ya está de vuelta. Sí. Y después de venir, su descanso. Descansa un poco. ¿Y se va a las 5? No. No, a las 6 me voy. Sí. A las 6. Qué bueno Juanito. Sí. No me asiento. Gracias. Sí, sí sí. 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 ¿Cómo es? Sí. Señora Alma, quiero comentarle que acá traigo un apunte y creo que no he dado este reporte, entonces lo vamos a dar hoy. Quiero que agradezcan a Manita de Sarai, salúdenla para allá. Muy conocido su nombre por todas las peticiones que ha enviado a esta, a esta pedacita de terreno. Dios la bendiga mucho con todo mi corazón porque la he escuchado varias veces acá en mi comida. ¿Pero usted no la conoce? No, yo no la conozco, pero la he escuchado muchas veces que ha aportado. Dios la bendiga. Ahora nosotros como Juanitos ya tenemos la dicha de conocer. Gracias a Manita de Sarai, me cuento que ella mandó mil quetzales para el proyecto de su casa. Así que adelante. Ahí sí que de verdad que me da mucho gusto darles esta noticia porque así es como se comienza. Gracias, hermano. Dios la bendiga. También tenemos otros mil quetzales que mandó otra hermana también para nuestra casita, ¿verdad? Y Dios me la bendiga grandemente. Señor, le ha de multiplicar y ya le digo que le he escuchado con todas las bendiciones que ha enviado para acá. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecida y me siento muy contenta porque aunque no me hagan una gran casa, ¿verdad? Pero bendito sea Dios si me van a apoyar porque la verdad de que no tenemos nosotros para hacer nuestra casita, ¿verdad? Pero gracias por las ayudas que han estado ya llegando y si Dios toca más corazones, pues muy agradecido, ¿verdad? El Señor va a multiplicar para ustedes todo lo que han hecho para nosotros. Muchas gracias. Bueno, Lory, saluda a la otra persona que ahí está. Sí, pues fue Mari Quintana, pues fue la primera persona que donó mil para la casa y ahorita pues manitas de Sarai. Muchísimas gracias a las dos y que Dios las bendiga siempre. Muchísimas gracias, estoy agradecida con ustedes bastante. Pues ya gracias a Dios dos mil quetzales y yo sé que poquito a poquito se va a ir juntando más. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos. Así que ya tenemos dos mil quetzales para pensar. Bueno, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero esperamos en Dios sea luego. Porque, mire, ya gracias a Señor Mari donó los primeros mil. Ahora pues manitas de Sarai los otros mil. Y nos alegra muchísimo, ¿verdad? Porque creo que sería la una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro. Sería la casa número cinco que se va a hacer acá en esta familia. No sé, ¿verdad? Quizás vaya a ser una casa formal o solo reajustar, reacomodar la que está ahí. De verdad no lo sabemos, pero esperamos, ¿verdad? Que más familia les puedan apoyar, Doris. Sí. O ustedes quieren decirle algo ahí a las personas, pues aprovechen ahí la oportunidad. Sí, es verdad que Dios los bendiga a todos. Y disculpen porque yo me pongo a pensar que no es su obligación, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo, pero si es su voluntad y que Dios nos ayude, ¿verdad? Y les ayude a ustedes para poder aportar, pues se los vamos a agradecer, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y Él sabe, ¿verdad? Porque nos conoce a fondo a cada uno, pero nosotros les suplicamos, ¿verdad? Si ustedes pudieran, pues con mucho gusto, ayudarnos. Gracias, Dios los bendiga. Dios los va a multiplicar. Y muchas gracias a todos los que nos están ayudando, a Doris y a mí, porque de verdad que nos ha servido de una gran ayuda a todos los que nos han enviado, ya que yo pues no sé ni cuándo voy a poder trabajar, porque mi camilla sigue mal, la verdad. De ahí me sacería yo con ella. Pero gracias a todos ustedes por estarnos ayudando y disculpen pues las molestias, ¿verdad? Porque hay personas que sí se molestan en ayudarnos y otras que se molestan en comentarios, pero perdonen la molestia que nosotros les hacemos. Dios los bendiga.